Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué pasa si tomo naranja agria todos los días? Se dice que una de las ventajas de la naranja agria o amarga es que ayuda en el proceso digestivo y contribuye a aliviar los episodios de vómitos dolor abdominal y diarrea. Al parecer su corteza también podría ser beneficiosa para tratar la acidez gástrica. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. No le decimos adiós. No le decimos adiós. Gracias por ver el video.